Bienvenidos a esta nueva emisión de Agenda 7. Como pueden darse cuenta, estamos acompañados por Camila Correa, nuestra reportera, la que vemos por ahí contando las historias del Poli, pues el hecho de que ella esté hoy con nosotros significa que estamos llenos de noticias. Es verdad, Felipe, estos últimos días han estado bastante movidos, así que esperamos que estén listos y que pasen un rato muy agradable con nosotros. Los invitamos a ver nuestros titulares. El espíritu del cuentero más famoso de nuestra institución sigue vivo. Nuestra comunidad lo recordó entre risas e historias. Con una multitudinaria manifestación, el Poli le expresó su solidaridad a Natalia Ponce de León. Sala Contacto y Confidencial Colombia se introdujeron en la vida de las personas con autismo. Hace pocos días nuestra universidad recordó entre risas y buenas historias a Alexander Díaz, ¿sabes quién es él? Claro que sí, ¿cómo no me va a acordar de nuestro querido Mateo, el cuentero más famoso que ha tenido el Poli? Lastimosamente, él ya no está con nosotros, pero su legado aún sigue vivo en todos los rincones de la institución. A él se le hizo un fantástico homenaje, vean ustedes cómo transcurrió. ¿Tú eres primíparo? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué estudias? ¡Medios! Chévere, medios, la carrera del futuro. Desempleado. Bueno, muy bien. Con todo respeto con los de medios, buena carrera. Nos encontramos en el lanzamiento del espacio de cuentería del Poli en conmemoración del año de muerte del profesor Alexander Díaz. Colegas y amigos cuenteros recordaron a uno de los mejores narradores de Latinoamérica, de la única forma que a él le habría gustado, con risas e historias. Yo sé que no soy tan bonita como muchas de las mujeres que están aquí presentes. Odio a todas las malparidas que están más buenas que yo. Para mí este espacio es un legado. O sea, Mateo fue ante todo un soñador. Y como soñador él vivía a través precisamente de la palabra, a través de los sueños, a través de él hacer este tipo de cosas. Desafortunadamente pues ya no está con nosotros, pero él sigue siendo un gran colombiano y a él le hacemos este homenaje. Para recordar a este gran amigo, profesor de esta universidad, que nos enseñó tanto y nos hizo divertir tanto en estas mismas escalas. Recordar todos los años que trabajamos juntos, recordar todas las cosas que vivimos juntos. Además de ser docente, fue una de las personas que más gestionó y más trabajó en pro de la narración, no solo en esta universidad, sino en Bogotá, en Colombia y casi que en Latinoamérica. Las mejores voces de Poli también hicieron su aporte a este divertido homenaje. Desde ahora el espacio Alexander Díaz Mateo será una institución en el Poli. Cada 15 días, los cuenteros se tomarán la plazoleta central. Nuestra comunidad es una familia y está dispuesta a apoyar a cada uno de sus miembros. Hace algunos días, las sedes de Bogotá y Medellín se llenaron de globos rosados y mensajes de aliento para Natalia Ponce de León, graduada de nuestra institución que sufrió un ataque con ácido. Vean ustedes cómo transcurrió la jornada. ¡Natalia, estamos contigo, fuerza! ¡Natalia, como ya lo hemos dicho, como lo has podido ver, estamos apoyándote, pero no solamente porque haya pasado eso, sino porque no queremos que siga pasando. Las mujeres son lo más sagrado y lo más lindo que tenemos, respetémoslas como algo más de nosotros. Hola Natalia, queremos darte un saludo y darte fuerzas, porque aquí nosotros te queremos y te apoyamos. Me gustaría enviarle un saludo a Natalia, mucha fuerza, te estamos apoyando, todo el Poli te apoya. A las mujeres definimos respeto. ¡Fuelta Natalia! ¡Fuelta Natalia! Toda la universidad está con ella, también concientizar a la gente, cómo es posible que hagan estos daños que son irreparables para la vida de ella. Mi corazón es un niño, o sea, con la fuerza que me hagan, voy a llevar, entonces cómo puedo seguir pasando. Y mensajes para todas aquellas personas que están en contra de la violencia y también para los que la ejecutan, que esto no puede seguir ocurriendo, que la sociedad tiene que ser dinámica y tiene que cambiar. Esto no puede quedar en la impunidad, tenemos que tomar conciencia a todos los colombianos de que la mujer es valiosa, la mujer se respeta. Yo le mando un mensaje a Natalia, dándole nuestra voz de apoyo, no solo de mí, sino de toda la comunidad de la colombiana. Apoyamos la vida y apoyamos a la mujer. Agradecemos a todos ustedes que se hayan vinculado, que hayan hecho partícipe también su posición como seres humanos de rechazar la violencia. La orquesta sinfónica de Tocancipá llenó de música la plazoleta central de nuestra institución. 40 integrantes de esta agrupación deleitaron con sus mejores melodías a nuestra comunidad. Soy el director de la orquesta sinfónica de Tocancipá. De verdad estamos muy contentos de estar participando de todos los eventos que nos ha invitado el Politécnico Gran Colombiano. Fue una recepción muy bonita, la gente estuvo de verdad muy conectada. Me parece súper chévere porque a uno lo tiene acá en la universidad y no tiene que salir a hacer otras cosas. El poli siempre sale con sus cosas chéveres, ¿no? Y eso es lo genial de estudiar acá, que aparte nos enriquece mucho. Me pareció muy bonita, es súper chévere, además que es súper cultural. Me pareció muy chévere porque a uno le llega. Además, pues, bonito por los niños y todo. Bueno, Felipe, vamos a ver qué tanto sabes de la vida. A mí también me vas a hacer preguntas. ¿Qué me dirías si te pregunto qué animal es Condorito? Uy, ¿Condorito? Pues él es el hijo como de un humano y una gallina, yo creo. ¿Por qué me preguntas? Porque cosas de ese estilo fueron las que Nico y yo le preguntamos a los gran colombianos. Miren ustedes las respuestas que nos dieron. ¿Si ves que tú haces preguntas raras? Hola, hoy nuestro reto fue hacerle algunas preguntas a la gente del poli. Vamos a ver qué tal está en la cultura general. ¿Quién está en el billete de mil pesos? ¿Verdad? Jorge Lízer Gaitán. Jorge Lízer Gaitán. ¿Lisvaldo Salón? ¿Napol? No, Gaitán. Jorge Lízer Gaitán. Jorge Lízer Gaitán. Madreca, no sé quién es ese... ¿Quién es el billete? ¿Cuántos años tendría Jesús si estuviera vivo? Uy, no tengo ni idea. Es que me... Mucho. 2014. ¿Qué pesa más, un kilo de cobre o un kilo de pluma? ¿De cobre? ¿Un kilo de cobre? ¿De cobre? ¿De cobre? Lo mismo. Yo lo mismo, creo que sí, un kilo. ¿No lo mismo? Un kilo de cobre. ¿Qué animal es condorito? Un condor. ¿Condor? Sí, un condor, pero no un condorito. ¿Un gallo? Un dorito. Un dorito. ¿Un condor? Una gallina, un pájaro. Un condor. ¿Cómo se llama el fundador del poli? O sea, el niño de... ¿Cómo es Miquelson? ¡Cherel! Alfonso, no sé, Miquelson, no sé. Jaime Miquelson. No sé. ¡Corte! Jaime Miquelson, ¿no es? Me sé el apellido, Miquelson. ¿Qué animal es la imagen de Pony Malta? Un pony. ¡No, ni me he fijado! ¿Gallo? No, no, no. Es un ax. No, es un ax. No, 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 es un premio. ¿Un pony? ¿Un caballo? Caballo. No, un pony. ¿Un pony? Un pony. ¿No es un pony? Sí, es un pony. Ah, un pony. Un caballo. ¿Cómo finaliza la primera estrofa del himno de Colombia? ¡Ay, no sé! El bien germina ya. ¿Ya? No, el siguiente. No, el siguiente. Hola, mi maricidio. El bien germina ya. ¿Germina ya? No. El bien germina ya. ¿Quién fue Nelson Mandela? El principal promotor antirracismo, ¿no? No, ni idea. Es un pírtor, ¿no? El libertador de Ábrica. La persona que logró el movimiento igualitario entre los negros y los blancos y el que estuvo en la cárcel por defender lo que es como tal la revolución. La parte izquierda. El mandatario ciudad africano. Ah, no sé. ¿El de África? ¿No? ¿Ese? Derechos para los afroamericanos, algo así. ¿Cuál es el tercer planeta más cercano al sol? Júpiter. Marte. La tierra. ¿Tierra? ¿El planeta tierra? La tierra. La tierra. La tierra. La tierra. ¿Cómo se llama la biblioteca en la universidad? No, no sé. Jaime Michelson. Jaime Michelson, niño. No, solo sé que se llama María Cristina. La Mikkelsen. Sí, ¿no? También es de... No, pues yo, Mikkelsen. María algo niño. La polibiblioteca. María Cristina Michelson. Jaime Michelson, ¿no? No, de Ana María. No, algo así de Michelson, algo así. De una mujer, es de una mujer. Bueno, no estamos ni tan mal en Cultura General. Hubo varias respuestas acertadas. Sí, tienes razón, pero también hubo unas respuestas muy, muy chistosas, ¿no? Sí, bueno, los invitamos a que vean nuestro próximo reto. Chao. Poli y Confidencial Colombia se unieron para sacar adelante un gran proyecto de responsabilidad social. Estudiantes de Sala Contacto estuvieron visitando personas con autismo. Vean ustedes qué bonita experiencia. ¡Vean ustedes qué bonita experiencia! Jimmy León es una gran promesa del canto lírico. Cada vez que pisa un escenario, el público se conmueve y estalla en aplausos. Pero lo que muchos no saben es que Jimmy nació con autismo y que en cada una de sus presentaciones se enfrenta a un gran desafío. Con unos maestros que enseñaban, que tenían una academia musical en Sipa. Desde que empezaba a cantar en los coros, yo ahí me había dado cuenta de que mi voz podía hacer para muchas más cosas. Por aquí soy yo el más grande del coro. Esta y muchas otras historias maravillosas fueron las que encontraron los estudiantes de Sala Contacto al sumergirse en el mundo de esta población a través de una alianza con la Liga Colombiana de Autismo. Yo trabajé con Jimmy León y realmente pues al principio cuando iba a entrevistarlo y esto realmente tenía un poco de susto porque hay que tener mucho tacto con estas personas que tienen capacidades especiales. Y pues después ya no revivir porque el chico es una persona demasiado inteligente, independiente, sabe cuatro idiomas. El tenor por ejemplo que estuvimos entrevistando y haciendo la nota sobre él tenía un bozarrón que uno no le encuentra a cualquier persona así con autismo o no con autismo. Uno tiene que ser consciente que puede estar propenso a tener un hijo con autismo en cualquier parte de la vida. Son cosas que uno está muy alejado, no conoce sino hasta que de pronto entra en contacto y pues como que lo hace uno considerar las cosas y lo hace más humano. Es un proyecto muy enriquecedor porque nos ayuda a percibir la realidad de otra manera, tomar como estos casos de niños con autismo no como algo excluyente sino algo que pertenece a nuestra sociedad. Lo que le quisiera decir a mi amigo especial sería que lo quiero mucho. Pues si conocieron a Simón como nosotros lo conocieron, los quería mucho porque eres bueno con todos y nos quiere. Yo trabajé en amigos especiales y fue una experiencia bastante gratificante porque los niños te llenan muchísimo. Primera vez que trabajaba con niños y fue bastante difícil, pero se sacaron muchas cosas interesantes. Soy de la parte gráfica y hemos sacado varias cosas, una de ellas fue una ficha con 10 aspectos de cómo detectar el autismo en un niño. Yo creo que es algo que te nutre mucho, que te enseña muchísimas cosas. Como dice el UCOL, todos somos distintos, todos tenemos diferencias, pero todos tenemos derechos. De hecho, a la iniciativa se unieron varios alumnos del taller de redacción periodística dirigido por la profesora Juliana Castellanos. Para mí es muy importante porque tú tienes la oportunidad de acceder a una realidad a la cual tú comúnmente no conoces. Bueno, la experiencia digamos que fue muy enriquecedora. Estos espacios sirven para que uno lo incentiven, uno se siente muy motivado y uno dice, bueno, vamos por buen camino. Me parece muy chévere poder conocer a estas personas, conocer lo brillante que hay en ellos, lo fantástico, lo único. Es una sola realidad vista desde diferentes ángulos. Cada estudiante encontró una historia de superación, un logro y un ejemplo de vida. Para conocer el trabajo de este equipo de jóvenes, ingrese a www.confidencialcolombia.com y haga clic aquí. Gracias por acompañarnos y de verdad los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y en sus correos institucionales. Nosotros nos despedimos y esperamos nos acompañen en la próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias por ver el video.